Tú tendrás que volver Jorge es originario de uno de los barrios más peligrosos de todo Latinoamérica. Te hablamos del barrio Bravo de Tepito. Jorge Carmona se hizo viral en redes sociales gracias a su talento. Oye hermanito, te estás haciendo viral acá, le digo, pero ¿de qué? ¿Acá en dónde? En Colombia, en Venezuela, Puerto Rico. Lleva un millón de reproducciones en dos días. ¡Hala! O sea, yo no sabía de eso. Fíjate, yo cobraba 500 pesos una hora de mi show y nadie me contrataba. Y luego había gente manchada que, no, pues te doy mil pesos por tres horas. Por la necesidad y por las circunstancias. Pues sí. Tengo una gira a Francia, Suiza, España y Roma. Orgullosamente de Tepito. Jorge es originario de uno de los barrios más peligrosos de todo Latinoamérica. Te hablamos del barrio Bravo de Tepito, donde todos los aspectos negativos que lo pudieran englobar se hacen presentes en la vida diaria de cualquier persona que vive ahí. Tú vienes de uno de los barrios más peligrosos de todo México, Tepito. Orgullosamente de Tepito, ya 29 años y peligroso, no, trabajador, trabajador y no dejado, no dejado. Yo creo que, como lo dijo alguna vez la reina del albur Lourdes, Tepito no es bravo por la delincuencia, sino que es bravo por el trabajo, por la gente que lucha día a día. Esa es la definición del barrio Bravo. Por ejemplo, yo trabajo de músico y puedo decir que llevo una vida estable económicamente y muy feliz haciendo lo que hago. En esos tiempos decían que si eras músico te ibas a morir de hambre. Jorge Carmona se hizo viral en redes sociales gracias a su talento. Yo no sabía de ese video. Este amigo me decía, cántate esta canción, te doy 100 pesos. 100 pesitos, pues la persinada, ¿no? Se iba empezando y no llevaba nada y le digo, pues 100 pesos, pues va. Pero no me la sabía bien esa canción y no me gustaba ni cantarla. Y me decía, pues canta, es que se la quiero mandar a mis dos, a mi novia. Y le dije, pues va, órale, para allá mi amigo, ya ir. Al ser un gran cantante de salsa, pronto ganó mucha popularidad en el sur del país y Centroamérica. Me empezaron a mandar mensajes después de dos días. Oye, Jorge, te quedó bien la canción, te estás haciendo viral acá. Y le digo, pero ¿de qué? ¿Acá en dónde? En Colombia, en Venezuela, Puerto Rico. O sea, sí, son muy virales en latinos. Los países salseros, ¿no? Sí, los latinos. Dije, no, pues. Y ya me manda mensaje el que me grabó. Oye, oye, hermanito. Me dice, el video que subí, piensan que yo soy el que estoy cantando. Le digo, pero ¿de qué video estás hablando tú? Me dice, el que subí. No manches, ¿a poco no lo has visto? Ya lleva un millón de reproducciones en dos días. O sea, yo no sabía de eso. Y ya empecé a ver los comentarios y mi bandeja de Facebook y completa de mensajes de gente de otros países. Y de ahí, ¿qué pasa? Te empiezas a hacer de un representante, empiezas a armar una orquesta. Seguimos vendiendo, como lo hacemos ahorita en estas fechas, vendiendo los shows. Pero antes nada más era yo con mi bocina. Fíjate, yo cobraba 500 pesos una hora de mi show. Y nadie me contrataba. Y luego había gente manchada que, no, pues, te doy mil pesos por tres horas. Por la necesidad y por las circunstancias. Pues sí. Decía, pues sí, pero ya vas caminando y vas diciendo, pues sí, había gente manchada que se aprovechaba de ti. Entonces, te enamoras del género. Y luego, ¿qué sucede? Porque ya había unos videos donde estás tú ahí en Tepito cantando. ¿Cómo llegaste como de solamente a, me gusta el género porque yo te puedo decir, me encanta el rock en español. Pero no toco ningún instrumento y no canto. Solo hablo bonito. Ahí en la iglesia de La Conchita, hacían cortes gratis para la gente que no tenía las posibilidades de cortarse el pelo. Ponían una bocina y el que microfoneaba de que la gente que quiera pasar a cortarse el pelo, aprender a jugar ajedrez. Le decía yo, déjame poner mis pistas. Yo tenía mi USB. Le decía, pues déjame ambientar a la gente, ¿no? Y la reacción de la gente, pues era de que pasaba en el coche y se detenía a escucharme. O sea, yo dije, pues bueno, salgo a algo que estoy haciendo bien. Después de eso, mi mamá vendía comidas. Yo era el repartidor de las comidas de mi mamá. Porque le vendíamos a los comerciantes de Tepito. Y un día me mandó por cilantro, no sé si lo llevé bien. Alguna verdura. Lo llevé, pero lo llevé. Y me encontré un grupo callejero que se llamaba Los Jíbaros de Tepito. No, pues mi mamá tenía la orden de la gente y la gente molestando de que oye, la comida. Y pues no, pues yo estaba cantando ahí. Bien a gusto. Bien a gusto y los jitomates ahí en el suelo. De ahí me fui a las calles de... a las mismas rutas de Los Jíbaros de Tepito. O sea, por ejemplo, el mercado del Carmen, el mercado de las comidas de Tepito. Ahí yo iba, pero yo iba solo con mi bocina. Pero me decía a mí la gente, pide dinero, pídelo, o sea, pídelo, lo haces bien. Pero a mí me daba más pena pedir, este, pasar con el bote. O sea, lo hacías tú por amor al arte totalmente. Así por la música. O sea, yo decía, si gustan cooperar, que cooperen. Ahí está mi bote. Pero esto yo lo hago con gusto, como por amor a lo que yo hago. Después, este, yo me fui con mi mamá, este, al centro. Pero, oye mamá, préstame para una bocina, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu bocina? Pues, tres mil, con la tanda, con la tanda, no sé qué. La tanda. No sé si sea la tanda o un préstamo, pero me lo prestó. Me dice, pues, ¿cuándo me los pagas? Dame chance. Puras moscas, me salían de las bolsas. Le decía, no, pero le digo, préstamelo. Y nada más préstame para una laptop ahí. Eran usadas. Ya con las duras penas de que ese dinero lo iba a ocupar para algo más. Pero, pues, yo creo que era bendito porque me lo dio de mucho corazón. Como todo gran sueño, necesitamos un motor que nos impulse a querer hacerlo, ¿no? O convertirlo en realidad. Y muchas veces este motor viene desde casa, que son los papás. ¿Tus papás te apoyaban? Pues, al principio no. Me decían, no, pues, búscate una profesión. O sea, yo ahorita que soy padre entiendo ahora sí la preocupación de mis papás. Porque me decían, no, tú ser un buen doctor. Y yo dije, no, pues, yo nunca me vi en una oficina o que alguien me esté mangoneando, mandando. Yo nunca fui de esos. Tus papás en este momento, ¿cómo se sienten contigo? Orgullosos. Dijeron, sí, le armó este morro. Sí, es lo que yo le dije. Tal vez no te di una escuela, papá, o tal vez no fui el más aplicado. Pero, mira, yo sin un estudio como tal, yo te puedo demostrar que soy alguien importante. Y que pudiste salir adelante, ¿no? Exactamente. La popularidad de Jorge lo ha llevado a tener giras internacionales, visitando el país de Ecuador, próximamente Perú y Colombia. Además de visitar Europa para deleitarlos con su ritmo de la salsa. Sí, primeramente, agradecer al país de Ecuador por abrirnos la puerta. Fue el primer país. Antes de ellos, íbamos a viajar a Europa. Una gira a Francia, Suiza, España y Roma. Ula, la, la de Francia. Uy, íbamos recio, pero fue una semana antes que por algo no tuve mi pasaporte de viaje. Y a la siguiente semana cerraron todo por lo de la pandemia. En marzo. Maldita sea. Me estaba platicando ahorita tu representante que vas a tener un evento muy importante ahora en julio. Gracias a Dios, el 14 de julio, el lunario del Auditorio Nacional. Así que para la gente que gusta ir, están completamente invitados. Yo puedo decir que me siento muy orgulloso con lo que he logrado y ahora sí con el equipo de trabajo que tengo. Llegar a estas alturas que no cualquiera lo llega y si lo tienes que llegar, yo creo que llegas con mucha presión de que tienes que brindar un show profesionalmente. Dentro de tu script, mencionas que has tenido labor social con la cárcel de Santa Marta Catitla. ¿Qué has hecho con ellas? Íbamos a cantarle a las hijas de las presas que cumplían 15 años. Ah, quinceañeras. Quinceañeras, ahí le hacían su baile, su comida. ¿Verdad? Sí, sus mamás estaban presas. No tenían las posibilidades y no sé si era un concurso o rifa, no sé cómo se manejé ahí. Pero las que ganaban les daban su vestido, su baile y su orquesta. Platícame, ¿cómo te ves en cinco años? Ya llenando en Las Vegas. En Las Vegas. A la goma el Auditorio. ¿Vas por Las Vegas? Sí, digo, es un recinto muy importante aquí en México, pero yo creo que este es más fácil el Auditorio que Las Vegas. Sí, porque referentes de la salsa importantes, creo que son pocos los que han logrado llegar a este punto. Y quizás el más choteado de todos podría ser Marc Anthony. ¿Tú te ves llegando a un punto así? Sí, sí me veo. ¿En cuántos años crees lograr eso? Yo digo que con el paso que vamos, con la disciplina que tenemos, yo creo que en unos dos o tres años. Dos o tres años. Así, rompiéndola internacionalmente. Internacionalmente. Pues bueno, nos vemos en tres años entonces para ver qué ha sido de Jorge Carmona en tres años, ¿no? ¿Cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Como Jorge Carmona, la voz del barrio Tepito. Así, en todos. En Instagram, Facebook, YouTube, Jorge Carmona, la voz del barrio Tepito. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo quiero que me dejes en los comentarios si a ti te gusta la salsa y te gustaría ir a un concierto de Jorge. También no te olvides de compartir este video con todos tus amigos que sean amantes de bailar, de vivir y de gozar. Mi nombre es Felipe Rangel. Y yo soy Jorge Carmona, la voz del barrio Tepito. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.